...con una información del momento. Ahora... Hasta ahora el presidente Sebastián Piñera hace anuncio en materia de ayuda económica. Escuchemos. Nuestros compatriotas, desde que comenzó la pandemia del coronavirus y también la recesión de la economía mundial, nuestro gobierno se fijó dos compromisos con los chilenos y dos grandes prioridades para las políticas públicas. Primero, proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Y segundo, proteger los ingresos de las familias, los empleos de los trabajadores y la sobrevivencia de las pymes. ¿Cómo lo hicimos? Para proteger la salud y la vida de todos los chilenos, partimos por fortalecer nuestros sistemas de salud. Desarrollamos un plan Paso a Paso Nos Cuidamos y pusimos en marcha un temprano y masivo proceso de vacunación que nos ha permitido hoy día que más del 82% de los chilenos mayores de 18 años ya tienen sus dos dosis de vacunas y están protegidos. Pero además, esto nos ha permitido que Chile esté entre los tres países del mundo que más porcentaje de su población han vacunado y han protegido. Estas políticas nos han permitido desde hace ya varias semanas reducir significativamente los contagios, las hospitalizaciones y también las muertes. Y adicionalmente, ya iniciamos la vacunación de los adolescentes y la tercera dosis o la dosis de refuerzo para los adultos mayores y pronto vamos a empezar con la vacunación de los niños entre 3 y 11 años. Esa era una prioridad, la salud y la vida. La otra era proteger los ingresos de las familias y por eso en abril del año pasado pusimos en marcha el ingreso familiar de emergencia que es parte de la red de protección social que hemos ido permanentemente ampliando, fortaleciendo, simplificando de acuerdo a cómo evoluciona la pandemia y de acuerdo a las necesidades de las familias chilenas. El actual ingreso familiar de emergencia universal garantiza a todas las familias un ingreso que está por sobre la línea de la pobreza además de los ingresos propios u otras transferencias que puedan tener las familias. Y por ejemplo, a una familia de cuatro personas le asegura un ingreso familiar de emergencia de 500 mil pesos mensuales. Este ingreso familiar de emergencia es de carácter universal porque llega a todas las familias que son parte del registro social de hogares y hoy día está beneficiando a casi 16 millones de compatriotas. Este ingreso familiar de emergencia universal fue propuesto por el gobierno y aprobado como ley por el Congreso y cubre los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Sin duda, tanto la situación sanitaria como la situación de la economía de nuestro país están mejorando y muy significativamente y esa es una buena noticia y es mérito de todos y todos debemos sentirnos contentos y orgullosos de lo que juntos hemos hecho. Pero estamos plenamente conscientes que a pesar de estas mejoras la pandemia sanitaria y la recesión de la economía mundial siguen generando carencias, problemas, dificultades, necesidades para las familias chilenas. Y por eso, como un gobierno que está siempre atento a escuchar a la gente y a las familias y muy especialmente a las familias de clase media y a las familias más vulnerables. Por estas razones, manteniendo lo que ya está aprobado por ley y recogiendo conversaciones, planteamientos de Chile Vamos, como gobierno hemos decidido extender durante los meses de octubre y noviembre de este año el IFE universal de forma de proteger y aliviar y seguir acompañando a las familias chilenas. Dado que el ingreso familiar de emergencia universal se paga al mes siguiente, en los meses de noviembre y diciembre de este año, las familias beneficiadas van a recibir el 100% del IFE universal. Como gobierno, también estamos plenamente conscientes de otra necesidad, la urgente necesidad de recuperar los empleos que hemos perdido. La pandemia, la recesión, nos costó dos millones de empleos. Es una cifra que nunca antes habíamos conocido. Ya hemos recuperado un millón de empleos, tremendo mérito de los chilenos, pero nos falta por recuperar ese otro millón de empleos. Y esto es una urgencia social, es una prioridad moral de la sociedad chilena y también de nuestro gobierno. Por esta poderosa razón, hoy día anunciamos la creación del ingreso laboral de emergencia. ¿En qué consiste este IFE laboral? Consiste en un subsidio mensual que se va a pagar todos los meses durante este año directamente a los trabajadores que encuentren un empleo formal. Para las mujeres, para las mujeres que han sido las más afectadas por esta crisis y por las pérdidas de empleo, el monto del subsidio le va a pagar un 60% de su sueldo con un tope de 250.000 pesos. Y en el caso de los hombres, este subsidio le va a pagar el 50% de su salario con un tope de 200.000 pesos mensuales. Estos 50 y 60% se suman al salario. Si una persona gana 400.000 pesos y recibe un subsidio del 60%, el 60% significa que va a recibir un 60% más, es decir, 240.000 pesos adicionales a su sueldo. Es un beneficio para el trabajador o la trabajadora. Y como ya lo dijimos, este subsidio se paga directamente al trabajador y se suma a las remuneraciones que el trabajador tiene. Con este IFE laboral, no solamente estamos mejorando los ingresos de los trabajadores, sino que también estamos creando un poderoso incentivo para crear más y mejores empleos formales. La meta es crear 500.000 nuevos empleos formales durante este año. Y con eso estaríamos dando un gran paso adelante. Porque es muy importante que toda la gente que perdió su empleo, algunos perdieron su empleo y ya piensan que nunca más la van a recuperar. No es así. Vamos a trabajar para que todos puedan trabajar. Adicionalmente, vamos a fortalecer el apoyo a los microempresarios, a los microemprendedores, a través de programas FOSIS. Y la intención es que este programa logre ayudar a 200.000 microempresarios a poder emprender o reemprender. Esta extensión de dos meses adicionales al IFE universal para las familias, unido a la creación de este nuevo IFE laboral y al mayor apoyo que prestaremos a los microempresarios, significa un enorme esfuerzo fiscal. Le podría hablar de miles de millones de dólares. Les digo, es un enorme esfuerzo fiscal. Y es muy importante que entendamos todos los chilenos que este enorme esfuerzo fiscal en un año de emergencia tiene que insertarse dentro de un programa de mediano plazo de recuperar los equilibrios fiscales. Y hay algo que es muy importante. Igual como una vacuna segura y eficaz es el más poderoso instrumento para combatir la pandemia, la creación de nuevos y buenos empleos es el más poderoso instrumento para poder asegurar la calidad de vida en forma permanente a las familias chilenas. Pero además, el empleo, un buen empleo, no es solamente una forma de dar sustento a nuestras familias, es también un camino de crecimiento personal, es un camino de dignidad personal y también una forma de integrarnos y aportar a nuestra sociedad. Por todo eso, quiero decirle a mis compatriotas que lo dijimos el primer día, la red de protección social va a estar presente y va a acompañar a las familias chilenas todo el tiempo que sea necesario. Porque eso es, como entendemos nosotros, la responsabilidad de un gobierno que siempre piensa y pone a la gente en el primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Bien, ahí entonces parte de las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera anunciando esta extensión del IFE en dos meses, el 100% del IFE, dice, durante octubre y noviembre, pero también ha hecho mención a que es urgente la necesidad de recuperar los empleos perdidos y es por eso que ha propuesto este subsidio mensual, un IFE laboral, así lo mencionó, un subsidio que se pagará directamente a los trabajadores que encuentran empleo formal y eso se traduce en las mujeres un 60% ese subsidio con tope de 250.000 pesos, hombres un 50% con tope de 200.000 pesos y eso se suma al salario, ese subsidio. Además, ha anunciado ahí fortalecer el apoyo a los microempresarios a través del FOSIS, parte de estos anuncios que ha hecho el Presidente Sebastián Piñera en materia económica señalando que tiene que ver con lo que está pasando con la pandemia y que si bien ha habido ciertas mejoras en la situación sanitaria, ha dicho el Presidente que están plenamente conscientes en que la pandemia sigue generando carencias, necesidades y es por eso entonces que se anuncia que se extiende el IFE durante octubre y noviembre. Vámonos hasta Valparaíso, al Congreso, para tomar contacto con Kevin Felgueras, para conocer ahí si es que ya hay algún tipo de reacción a este anuncio hecho por el Presidente Sebastián Piñera. Kevin, ¿cómo estás? Por supuesto, Pati, muy buenas tardes. Hay varios puntos que colocar sobre la mesa. Primero, que esta extensión del IFE no deberá pasar por el Congreso Nacional porque la actual normativa permite al Presidente de la República extenderlo vía decreto presidencial. Sí, la creación del ingreso laboral de emergencia, esa es una normativa nueva y por lo tanto debería llegar un proyecto de ley, un mensaje presidencial en ese aspecto. Y también, obviamente, marcar el punto que mañana se empieza la discusión del cuarto retiro de fondos de pensiones. Vamos a hablar de esto en las primeras reacciones. Por ejemplo, el diputado Jorge Durán, autor del proyecto del cuarto retiro y también del 100% del retiro de fondos previsionales. Diputado, ¿se diluye la idea de un cuarto retiro con estas ayudas que van a llegar hasta fin de año? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, efectivamente, se diluye el plan B, rompa el vidrio en caso de emergencia, que era el cuarto retiro. Efectivamente, el gobierno entregó una muy buena noticia a los chilenos, un IFE ampliado, además, un subsidio al empleo. Pero la pregunta es si efectivamente se justifica en estos minutos abrir la billetera de las arcas fiscales porque realmente la situación lo amerita o es solo una medida, como han llamado mucho, populista, a un proyecto supuestamente llamado populista, como era el cuarto retiro. Porque si no está el agua en la piscina para aprobar el cuarto retiro, producto que la economía se está reactivando, producto que estamos saliendo del confinamiento, no se justificaba, tal vez, el cuarto retiro. Entonces, ¿cuál es la justificación para entregar con una ayuda que es muy bienvenida y que es muy bien recibida por muchos chilenos? Pero la pregunta de fondo es si se justifica o no. Perdón, ¿usted habla de medida populista por la extensión del IFE? No, no, porque justamente se decía que hacer un ofertón que era el cuarto retiro si puede ser percibido por muchos ciudadanos como un ofertón para evitar un cuarto retiro. El tema de fondo de esta discusión no era aprobar o rechazar, es realmente ver si la situación lo amerita ir en ayuda de los chilenos, porque hay que cuidar arcas fiscales para la cuarta ola. ¿Y para usted no se amerita en este momento? Creo que hay que discutirlo, creo que la economía se está reactivando y creo que no corresponde estar haciendo un ofertón sin tener los respaldos suficientes. La cuarta ola no sabemos si va a llegar enero o febrero. Yo llamo a cuidar los recursos fiscales. Diputado Durán, muchas gracias. También está con nosotros el diputado de la Federación Regionalista de Arte Social, presidente de este partido, diputado Jaime Bulet. ¿Cómo toma los anuncios del presidente de la República? Bueno, yo creo que van por el camino correcto, creo que extender el IFE a octubre, noviembre es una buena fórmula, la que propone también en diciembre. El incentivo a la creación de empleo creo que también va por el camino correcto, pero creo que tienen que ver, eso es un camino y por otro camino están los retiros de los fondos previsionales y eventualmente el retiro del 100% de los fondos previsionales. El diputado Durán decía que se diluye la idea de un cuarto retiro con este anuncio de ayudas. ¿Para usted se diluye? No necesariamente. Nosotros creemos que la verdad es que hay que extinguir el sistema de AFP y dentro de este modelo digamos que venimos trabajando desde el primer retiro, la idea nuestra por lo menos es hacer retiros y si eso de alguna manera todavía no ha sido el gobierno capaz de implementar un nuevo sistema o la reforma al sistema previsional como corresponde no nos complica. Nosotros queremos seguir con el cuarto retiro porque queremos cambiar el sistema previsional chileno por un sistema de seguridad social verdadera que le garantice las pensiones a todos los chilenos y chilenas y creemos que eso es posible de manera que puede ir una cosa por un lado que me parece muy bien lo que anuncia el presidente pero por otro lado avanzar también en el retiro del fondo previsional o en la reforma previsional y ojalá la hagan de una buena vez. Bien, diputado Jaime Ouellet muchas gracias ahí estaba empate y las primeras reacciones en torno a este anuncio del presidente de la república se extiende el IFE al menos hasta los meses de octubre y noviembre se pagaría en diciembre y ahí hay que ver cómo camina este cuarto retiro el diputado Durán ha manifestado que se diluye la idea es decir desde el oficialismo ya empiezan a haber las primeras dudas y por cierto desde la oposición algunos sostienen que el cuarto retiro debe ir en paralelo a esta extensión del ingreso familiar de emergencia y a la creación del ingreso laboral de emergencia que tendrá que pasar por cierto por el Congreso Nacional muy bien veremos cómo se da entonces esa discusión ahí en el Congreso puntualmente de este IFE laboral Kevin Felguera parte de las reacciones vamos a estar con más por supuesto más adelante gracias Kevin buenas tardes chau buenas tardes